Vivimos a un ritmo extremadamente rápido y como consecuencia no nos percatamos de pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que hemos perdido el interés en ser empáticos. Nosotros creemos en la importancia de recuperar el valor humano y desde ahí comenzar a transformar nuestra sociedad. Mi nombre es Andrea Ruiz, soy estudiante de la licenciatura en producción en medios audiovisuales y en esta nueva temporada estaremos hablando de temas relacionados con la tecnología y la sociedad. Bienvenido a tu programa Angular. Estamos acostumbrados a quejarnos de todo. No está mal querer ser mejores, pero a veces es necesario analizarnos a nosotros mismos. Esto nos ayudará de una forma más cercana a comprender nuestra sociedad. Una sociedad es un sistema organizado de relaciones, donde un conjunto de personas comparten ideas, estilos de vida, lugares y cultura. Con tantas cosas en común deberíamos tener empatía con los demás, pero pareciera que no nos vemos. Bueno, a mí me parece que la empatía es una habilidad social que se adquiere. Nosotros la podemos entender como la capacidad que tenemos en nuestro carácter de ser humano y en nuestro carácter de una especie más de la naturaleza, de ponernos en el lugar de otro. Está relacionada mucho con esta parte de la diferencia o las posturas diferentes que hay respecto al otro. Le estamos hablando de aquella necesidad de identificarse con las emociones, con los sufrimientos, con los padecimientos, con aquellas conductas que otras personas están teniendo. Ser tolerante, respetuoso, paciente con los sentimientos o los pensamientos o situaciones por las que está atravesando el otro. En pocas palabras, cuando hablamos de la empatía, estamos diciendo de aquella emoción que compartimos con alguien. Está relacionada con este punto de saber de qué forma ser críticos o no ser tan prejuiciosos con lo que el otro nos expresa o nos dice. Pues alguien empático es la persona que tiene la sensibilidad de comprender a los demás, de poner atención en las vivencias, en las emociones, en los problemas que está teniendo la otra persona. Que todos debemos sentir por los sufrimientos, por las carencias, por todo lo que padecen los demás y que desafortunadamente no lo tenemos o lo hemos perdido. Supone que yo soy capaz de entender e interpretar las emociones y las racionalidades del otro. Dar una crítica de lo que sucede a nuestro alrededor puede parecer muy fácil, pero la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta de nuestras acciones, ocasionando que la gente se pueda sentir ofendida. El desarrollar habilidades empáticas podría generarnos un mayor nivel de conciencia social. Bueno, los prejuicios sociales afectan a la sociedad en diversas maneras. La más grave de ella es en el desdibujamiento de los que somos diferentes. Muchas circunstancias han llevado a que la sociedad ya no sea empática en sí, porque además creen que sus problemas son prioridad respecto a todo. A partir de los prejuicios sociales nosotros alimentamos el miedo que tenemos como personas hacia lo diferente, bajo la inconsciencia de que todos nosotros somos caracterizados por la diferencia. No podemos referirnos a una en particular, en razón de que el tejido social se ha venido descomponiendo desde hace muchos años. Estamos viviendo una etapa de crisis de valores tremenda. Nosotros estamos invadiendo la capacidad que por naturaleza tenemos de considerar al otro como si fuera yo mismo, porque todos los enunciados discursivos de mi sociedad me dicen que es más importante mi bienestar que el del grupo al que yo pertenezco. El hecho de que a lo mejor no nos importan las situaciones en las que mi vecino o quien chocó si necesita ayuda o si alguien tuvo un accidente, o sea, a veces el no acercarnos también es parte de no crear empatía entre nosotros. Pero creo que también está muy relacionado con la desconfianza que se ha creado con muchas situaciones que ya tienen mucha desconfianza o crean desconfianza en la sociedad. Pues una sociedad que no es empática y sobre todo en la profundidad que implica la empatía social, pues simplemente es una sociedad fragmentada, repleta de problemas sociales, vicios sociales, objetivación de la persona, la materialización sobre la importancia del individuo. Es decir, es una sociedad fragmentada. Te decía que esta parte de la desconfianza que existe, yo creo que es detonante de muchas de las situaciones vulnerables a las que estamos expuestos cotidianamente, ¿no? Situaciones en las que no vemos que a lo mejor si alguien necesita ayuda o me acerco siempre lo haces temeroso o con ciertas reservas porque no sabes de qué manera va a actuar el otro. Bueno, yo no estoy segura que la gente tenga miedo de expresar empatía. Yo creo que es una habilidad humana que no hemos ejercitado y que se ha venido perdiendo con el paso del tiempo. A veces ni sabemos que somos capaces de ayudar al otro. A veces ni siquiera dimensionamos la importancia de nuestros actos en la vida de los demás. Prácticamente los problemas de uno son prioridad, ¿no? Y no tendrían por qué interesarme lo que está pasando en el otro. A través de las estrategias de formación, a través de la crianza, a través de nuestras instituciones políticas, se ha generado un sentido de individualidad y no un sentido de sociedad. Tener empatía no significa pensar igual que los demás, pero sí tener la madurez de respetar las diferentes ideas que convienen en una sociedad. Escuchar, analizar y opinar debe ser parte importante en una sociedad en la que se preocupan por sus semejantes. Ser buenos ciudadanos implica reconocer acciones que puedan estar dañando a otras personas. Es así como trabajamos en equipo para tratar de entender qué pasa con el mundo y proponer cómo podemos mejorarlo. ¿Pero te has preguntado qué nos impide hacer estas acciones? Muchas situaciones de peligro, abuso y corrupción se pueden evitar si sabemos utilizar las herramientas cotidianas que tenemos a nuestro alcance para protegernos y defender a otros. ¿Sabías que? De acuerdo a la información generada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, nueve de cada diez mexicanos no denunciamos. Y entre las principales causas, más de la mitad son atribuibles a las autoridades, que no proporcionan las condiciones mínimas para ejercer este derecho. ¿Cuántas historias hemos escuchado de amigos, familiares o conocidos que han vivido alguna situación de delincuencia y no denuncian porque creen que no servirá de nada? Considero que la principal razón por la cual la gente no denuncia es la falta de credibilidad en las instituciones que están al servicio público para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Desafortunadamente, por tantos acontecimientos, por esta escalada de violencia que hemos vivido tanto en México, se ha perdido mucho la confianza en la autoridad. Yo creo que la desconfianza viene de todas las situaciones vulnerables a las que estamos expuestos día con día, ¿no? Hay una crisis institucional, hay un no querer meterme en problemas, la autoridad es corrupta, yo no les tengo confianza. Más del 60% de los delitos que no se denuncian es porque las personas consideran que el proceso es una pérdida de tiempo, ya que creen que las autoridades no se han ganado su confianza porque no han recibido un trato digno de su parte. Además, creen que los trámites serán largos y difíciles. Hay muchas razones, ¿no? Poca eficacia de las instituciones. Las instituciones que deberían guardar la seguridad de los ciudadanos. Otras son los trámites burocráticos a los que están expuestos constantemente, ¿no? Filtros a los que se les hace repetir las cosas que les sucedieron. Y bueno, yo creo que principalmente también parte de cómo se están ejecutando las leyes, ¿no? De qué forma, si estas son realmente o funcionan para esclarecer o para proteger a los individuos, a los grupos sociales. Una indiferencia, un egoísmo, una falta de credibilidad en las instituciones sociales, un no quererme comprometer, un no es mi problema. Todo esto refleja una enorme crisis de valores, un no creer en las autoridades, un no tener la confianza que necesariamente todos los gobernados debemos tener ante las autoridades. Yo creo que sí se debe denunciar, sí debe existir un antecedente en un expediente respecto a lo que me sucedió. La víctima tiene un papel muy importante dentro de este crecimiento en el aspecto de creer en la justicia, porque la víctima es la principal persona que debe comparecer ante la autoridad competente y denunciar. Algunos datos que pude encontrar respecto en la INEGI, por ejemplo, estadísticas de mortalidad, indicaban que más o menos de 24 mil delitos que se cometen al año en el país, digo, es una estadística nada más, 4 mil 800 aproximadamente son los que tienen resolución por parte del Estado mexicano, entonces casi el 80% de los delitos que se cometen no tienen resolución o muchas veces ni siquiera son denunciados, ¿no? A lo mejor es solamente un número, pero seguramente debe ser mucho más elevado por la cantidad de personas que no se presentan a denunciar. En algunos estados de la República se han implementado las denuncias a través de Internet, utilizando dispositivos electrónicos cotidianos. También ha surgido la denominada denuncia express. Esta se realiza en centros comerciales. Cuando no ocurre esto, cuando la víctima no denuncia, estamos creando mayor impunidad y parece ser que va en aumento. Repito, porque el papel importante de la persona que es agraviada en un delito es comparecer ante la autoridad competente para que ellos se hagan cargo y para que no crezca esta bola de nieve que se llama impunidad. Hay que tener confianza en las instituciones y esto definitivamente nos va a ayudar a seguir adelante como sociedad. La emergencia de las nuevas tecnologías apuestan que a partir de la visibilidad, la empatía social a nivel universal sea una posibilidad del siglo XXI. Como ciudadanos debemos perder el miedo a denunciar, actuar. Eso ayudará a reducir la cantidad de delitos en nuestro país. Nuestro trabajo como ciudadanos es exigir a nuestras autoridades que sean útiles en el puesto que se les asignó. Pero esto no debe ser excusa para no ayudar a quienes lo necesitan. Más adelante hablaremos sobre nuestro derecho a agravar con dispositivos en la vía pública. Quédate con nosotros. Ayudar a terceros es una garantía de que nuestra sociedad está recuperando la protección, pero sobre todo la empatía social. Sin embargo, poner en peligro tu vida nunca es una opción. Existen diferentes maneras de ayudar a las demás personas cuando están en peligro ante un acto delictivo. Pero si hay armas de por medio, la mejor manera de ayudar es buscar alguna autoridad. Debemos cohesionarnos como sociedad, debemos apoyarnos. Básicamente, todos deberíamos empujar en la misma dirección. Si la víctima de pronto no tiene la iniciativa, la voluntad, o no sabe que hay una autoridad competente que debe conocer de ese delito, que debe perseguir a un delincuente, debe ser la sociedad lo que los anime. O sea, ya creo que hay bastantes herramientas para estar comunicados los unos con los otros. El problema es que a veces no hay voluntad o no hay tiempo para atender este tipo de cuestiones, porque tenemos muchísimas prioridades que atender. Somos capaces también de intervenir para que esa situación que le está afectando al otro mejore. De alguna manera hacer míos los sufrimientos de mi prójimo, de aquella persona que se está viendo afectada, hacer lo mío y animarlo. Por supuesto que sí, la sociedad debería empujar, debería animar con acciones a que todas las personas que son víctimas de un delito lo denuncien para poder cortar de tajo esta impunidad. Yo quiero creer que a todas las personas les nace ayudar cuando alguien más está en peligro. Pero es cierto que hay contextos de violencia social como el que actualmente vivimos en México que impide apoyar a otros en situaciones de emergencia porque tú mismo sientes amenazado tu bienestar. Hay situaciones en las que realmente hay que ser muy, muy cuidadoso cuando se expresa algún pensamiento, sentimiento, ideal o cualquier cosa que tengamos respecto a alguna situación. Porque estos pueden sentir, pueden crear cierto desagrado. Mucha gente, volviendo a las preguntas iniciales, no ayuda a su prójimo por un temor que muchas de las veces ha sido muy justificado, el no meterme en problemas. O sea, sí hay que saber qué es lo que está pasando en la sociedad, cuáles son los nuevos delitos. Sí es bueno, pero por otra parte está la contraparte y es cómo resolver todos esos problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Y es que realmente no hay una, yo creo que no hay una varita mágica que nos diga de qué forma resolverlos o de qué forma estar al pendiente de esto que está sucediendo. Nosotros deberíamos arropar a aquellas personas que se han sido víctimas de un delito o que ya lo fueron, animarlos para que denuncien, para poder acotar esta ola de delincuencia que parece que no tiene fin. Yo creo que hay que ayudar de forma en la que no nos veamos vulnerados tampoco. O sea, sí hay que ser conscientes de que hay situaciones de riesgo a las que probablemente tú, tus amigos o gente que ni siquiera conoces va a estar expuesta y creo que sí debemos estar dispuestos a tender la mano porque, digamos, generalmente lo hacemos, ¿no? Cuando vemos un accidente nos acercamos a ver qué sucedió, si necesitan ayuda. Pero hay otras situaciones en las que a veces, por ejemplo, cuando a alguien lo asaltan o sufre algún percance, por lo regular siempre nos tratamos de mantenernos al margen, ¿no? Una vez que auxiliamos a la víctima, somos los primeros, los terceros que nos enteramos de la comisión del delito en sugerirle que denuncie, si es posible inclusive prestarle los medios materiales para conducir a esa persona ante la autoridad competente para que haga la denuncia correspondiente. Yo creo que lo ideal sería acudir a las instancias o llamar a las instancias que podrían resolver el problema como tal. Esa sería una forma de ayudar, no exactamente acercarnos tal cual, pero sí buscar las instancias necesarias para ayudar a estas personas. Por eso existen colectivos que tienen esta empatía con personas que han sufrido alguna situación difícil, ¿no? Un tercero que lleve a una víctima deberá tener la confianza en la autoridad que a partir de estas nuevas reformas que ha habido, este nuevo sistema de justicia penal que estamos viviendo, prevé los mecanismos para que aquellas personas que lleven un tercero sean protegidos. Pero cuando los problemas públicos son invisibles, es decir, nadie habla de ellos, nadie los está reportando, todos se quedan en los procesos burocráticos de denuncia, entonces nosotros no tenemos la capacidad de actuar por el otro. Bueno, ya existe una ley general de víctimas que más o menos implementa todos los estándares internacionales que protegen a las víctimas. Este fue impulsado por organizaciones civiles y familiares de víctimas. Ahora bien, se trata de una persona que ha sido víctima o ha sido lesionada, pues prestarle en la medida que podamos los primeros auxilios, porque también es importante resaltar que existe un delito para aquellas personas que no auxilen a una persona que se encuentre en estas condiciones. También estamos hablando de una figura jurídica que se llama abandono de víctima. Yo considero que la condición natural de cualquier persona, el instinto natural de cualquier persona promueve que ayudes a los otros. Es importante saber que tenemos derechos, pero también ciertos límites. Es bueno ayudar siempre y cuando no arriesguemos nuestra integridad. Son bastante abstractos los límites de la libertad de expresión, porque hay situaciones en las que realmente sería muy difícil emitir una opinión, sobre todo si no estás al tanto totalmente del hecho o de la situación a la que te quieres expresar. En la medida en que los medios de comunicación sigan naturalizando la violencia, el crimen y el odio como un evento natural de la raza humana, en esa medida va a ser muy difícil que las nuevas tecnologías superen esa condición negativa para posicionar al mundo como una realidad empática universal. Sí está la capacidad en el ser humano, sí tenemos los recursos para lograrlo, pero las narraciones que estamos emitiendo a través de estas plataformas son las que debemos de cuidar. Para disminuir los peligros que enfrentamos como sociedad, debemos hacer un cambio significativo en nuestra forma de actuar, en donde las demás personas nos importen y no permitamos abusos. Ahora hay una esperanza en las nuevas tecnologías de comunicación que apuestan a una empatía universal, porque entonces yo me estoy enterando de las condiciones de otros que están más allá de los límites territoriales de los grupos a los que yo pertenezco. Pues es que creo que la empatía es una habilidad social que tenemos que ir cultivando todos, ¿no? Si nosotros no ayudamos a los otros, si nosotros no sentimos que el otro forma parte de mi núcleo social y del ecosistema social al que yo pertenezco, pues entonces ¿qué tipo de ciudadano estoy siendo? ¿En qué le contribuyo a la sociedad? Ponernos en los zapatos de los demás es un ejercicio que puede ser muy útil para mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Imagínate en una situación de peligro. Seguramente lo que querrías en ese momento sería ayuda de las personas que se encuentran a tu alrededor. El poder ayudarnos los unos a los otros puede hacer una gran diferencia en nuestra sociedad. No debemos dejar que el miedo o indiferencia se apodere de nosotros y nos impida hacer el bien. También hay que recordar que no hay que poner en peligro a otros o inclusive a nosotros mismos. Existen límites y en estas situaciones podemos recurrir a nuestras autoridades para denunciar. Debemos perder el miedo. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el programa, puedes verlo nuevamente en nuestro canal de YouTube. Estaremos subiendo contenido semana a semana. Yo soy Andrea Ruiz y esto fue Angular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!